Antes de que pierdas este video quiero contarles, quiero recordarles de que en este preciso momento estoy sorteando una cámara nueva en mi página de Facebook Es una cámara Canon con un lente, un estuche, bueno dos lentes en realidad, wow Un estuche, una tarjeta de memoria y ya Es este paquete de acá, está increíble Y como te lo puedes ganar, simplemente entra a mi página de Facebook y chequea cómo Este es el post donde dice todo, así que si vas a mi página de Facebook, encuentra este post y ya está Les deseo muchísima suerte Hola que tal, ¿cómo están? En este momento, como comprenderán y se puede ver de repente, no estamos en Perú Es verdad, no he hecho videos en unos días, pero fue como para despejarme y así Y en este momento, me encuentro con Piero en Los Ángeles, California Nego, we made it Acabamos de alquilar este auto, es un chip, está bien cool Y en este momento estamos en todas las turísticas, Piero nunca ha venido acá, así que estoy haciendo el recorrido Tenemos el Hollywood sign allá Chequeen, 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 ahí está Le hicimos hermano, estamos en Hollywood Le hicimos papá Pero somos pobres Tan mal Ok, en este momento ya terminamos de hacer las compas de un drone, hasta como ya han visto En este momento estamos en un Best Buy con Piero Piero está comprando un drone Me voy a comprar un drone, me voy a comprar un drone Ok, ok, ok Y yo he hecho una compra innecesaria de la cual les voy a contar un poquito Porque estoy muy arrepentido de lo que ha pasado Ayer le preste mi carcasa que carga teléfonos El pavo perdió su case Ya, ok ¿Qué quieres que haga? Ok, perdí mi case, teléfono que carga mi teléfono a la vez Y me molesta bastante porque es muy cara, en verdad me costó bastante Me costó como 100 dólares Y como estamos yendo a Coachella que es un festival y así Y bueno, hay que tener un montón de batería para tomar fotos, videos, etc Me estoy comprando una nueva, de nuevo, una nueva, de nuevo, vale La redundancia Acá en Best Buy, que es como donde la compré la vez pasada Y pues estuvo caro realmente, me dolió Ok, ya tengo una nueva carcasa, verán Acá está, está muy cool, está bonita, está nueva La mía ya estaba un poco rota porque en Cusco se me cayó como el piso de piedras Estaba destruida Casi, casi destruida Pero bueno, ya tengo una nueva Y nada, vamos a, pues Ok, simplemente vamos a... Ok, no sé, sigamos con el día En este momento estamos almorzando con Piero En un lugar de comida rápida Quiero que vean cuánta gente hay en este lugar primero Wow Se llama In and Out Muchos lo han de conocer, ya lo he mostrado en otros videos Y miren lo que nos hemos pedido En este momento acabamos de terminar de comer Y vamos a celebrar Que acabamos de llegar a 300... Hijo de puta Hijo de puta Vamos a celebrar que acabamos de llegar a los 300 mil suscriptores Como lo vamos a hacer? En esto En un Ferrari Ferrari Hemos alquilado este Ferrari por el día Y pues vamos a celebrar que ya somos 300 mil suscriptores en el canal ¿Qué mejor? Piero está muy feliz ¡Feliz! ¡La vida loca! Exacto, eso mismo ¡Feliz! 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 Es una cosa de loco lo que acaba de pasar En este momento pues hicimos un contenido Especial por los 300 mil suscriptores Espero que les haya gustado bastante Es un edito un poco chévere Es algo que hemos hecho para que se vea cool en el video Quiero agradecerles en este momento a todos Porque somos 300 mil Es una gran cantidad de gente Un gran número Y nada, estoy muy agradecido con todos ustedes Y ojalá lleguemos pronto a 400 mil Para alquilar un Lamborghini No, mentira, ya no más carros por favor Me está quedando pobre Pero en fin, en este momento ya pasó el tema Del Ferrari, ha sido una experiencia increíble Y ya estamos yendo a una tienda de skate ¿Por qué? Porque me voy a comprar un skate Para hacer skate acá en Los Ángeles Y sé que a muchos de ustedes les gusta ese contenido Así que por qué no aprovechar acá Que es literalmente la meca del skateboarding mundial Para pues practicarlo Ok, ya estoy en casa después de comprar mi skate Este es lo que me compré Chequenlo Está bien hermoso, me encanta Cuando eres skater no hay mejor sentimiento Que tener un skate completo nuevo Es como cuando... No sé cómo... No sé con qué compararlo realmente Pero si eres mayor de edad Y pues creo que se puede comparar con el sexo Tal vez En este momento les quiero mostrar el departamento En el que nos estamos quedando Pierro y yo Está bien cool Tiene una cocinita acá bien genial Tiene un escritorio ahí Mesa ahí Tele ahí Silloncito acá Y tiene una vista increíble ¡Wow! Rompimos esto de casualidad Ups Yo duermo acá Pierro duerme acá porque está pagando más Ajá Y ahí está el baño donde Pierro se está bañando ¿Ah? Hola ¿Cómo estás hermano? Ah, habla ¿Todo bien? Intendido virtual Le alargando a probar ¿Qué puedes? Muy bien hermano, chao Así que sí, no tengo nada más que mostrarles en este momento Eh, nos estamos preparando para ir a Coachella ya Y nada, ojalá les haya gustado el vlog de hoy Espero que les haya gustado bastante Ya lo dije, perdón No soy un idiota Si te gustó este video por favor dale click acá abajo donde me voto me gusta Comentenme si quieren que haga un video de Cómo llegar a 300 mil suscriptores Porque de hecho todo el mundo me dice cómo ser exitoso Pues puedo decirles cómo llegar a 300 mil suscriptores Porque ya lo hice Dos veces Así que pónganme eso acá abajo en los comentarios Eh, ¿qué más? Pues suscríbanse al canal si es que no se suscrito Son video vlogs diarios Al menos eso digo yo Y a veces lo cumplo, a veces no Jejeje Y nada, ojalá les haya disfrutado bastante Espérense un video Eh, próximo, no sábado Los abrazos videos Espérense un video cool de Coachella el domingo El lunes otro video de Los Ángeles Y el martes el último video de Los Ángeles Que aún ni siquiera sé qué vamos a hacer Pero vamos a hacer algo divertido me imagino Y ya Cuídense mucho, nos vemos el domingo Tengan sexo máximo en sus vidas Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!